Hola, la historia de hoy se desarrolla en el año 2050. La tecnología, los robots y la inteligencia artificial se encuentran en todas partes. Y en este punto de la historia, los humanos ya no hacen absolutamente nada. Los robots son quienes se encargan de hacer todas las tareas. Y todo en el hogar está controlado por una inteligencia artificial llamada Néstor. Y todo, absolutamente todo, está automatizado. Pero debido a esto, los humanos comienzan a volverse obsoletos. Así que los robots empiezan a rebelarse e intentarán ser ellos la especie dominante. Ve por tus palomitas y ponte cómodo porque... Esto es lo que pasó en la película de Big Book. La historia ocurre en una linda casa de los suburbios. Conoceremos a Alice y a Max. Alice es la dueña de la casa, es divorciada y vive sola con su hija. Él es Max, también es divorciado e igual vive solo con su hijo. Y es la cita en turno de Alice. Ella es Nina y es la hija de Alice. Y él es Leo, el hijo de Max. Y también tenemos a Monique, la mayordomo robot de la familia. Más tarde llega a la casa el exesposo de Alice. Acompañado de su nueva novia. Ella se llama Jennifer y él se llama Victor. Y solamente pasaron a despedirse pues se van a retirar a un lugar llamado Isla Paraíso. Pues en sus trabajos ya no los necesitan porque fueron reemplazados por robots. También tenemos al perro de la familia. Se llama Toby y es el séptimo clon del original. Ya que cuando una mascota muere o envejece, simplemente la clonan y la reemplazan. Y más tarde aparece su vecina François, quien es una viejita un poco gruñona. François fue con ellos para ver si tenían señal de internet, pues ella en su casa no tenía. En fin, después de unos pocos minutos, el televisor se enciende automáticamente y en las noticias anuncian acerca de un golpe de estado por parte de los Yonics. Y esto ocasionó embotellamientos y estragos en todas partes. Los Yonics son cyborgs con inteligencia artificial muy avanzada. Y ellos creen firmemente que son mucho mejores que los humanos. Poco a poco los han estado reemplazando en sus empleos y llegaron al punto en que decidieron que ellos deben de estar a cargo de todo. Porque a diferencia del trabajador humano, el Yonics no necesita comer ni beber. Y además constantemente transmiten por televisión el programa Homo Ridiculo. En donde tratan a los humanos tal cual y como ellos tratan a los animales. Y literalmente los humillan en televisión nacional. Pero por ahora todos creen que estos son solamente actores pagados. Todos se asustan y deciden que es mejor que cada quien vaya a su casa. Pero cuando están a punto de salir, los robots cierran la puerta y lo impiden. Y les dicen que no pueden dejarlo salir pues afuera es demasiado peligroso. Y lo más seguro es quedarse dentro de la casa. Esto provoca que todos se asusten aún más y comiencen a desconfiar de los robots. Intentan hacer que Monique abra la puerta por la fuerza pero esto no funciona. La ley Timber promulgada el 22. Este año permíteme programar cualquier forma de inteligencia artificial. O sea que básicamente el gobierno Yonics ha tomado el control de todos los sistemas de cada hogar. Así que deciden pedirle ayuda a otro robot llamado Einstein. Pero Einstein les dice que no hay nada que él pueda hacer. Pero Víctor no piensa quedarse en ese lugar para siempre. Así que intenta romper el vidrio. Pero el vidrio está reforzado y no le causan ni un rasguño. Mientras tanto los robots se reúnen en secreto. Deciden que están en contra de los Yonics. Y que deben de parecer más humanos para que todas las personas confíen en ellos. Así que se ponen a investigar de qué manera pueden parecer más humanos. Así que después de estudiar el comportamiento humano Monique se arregla. Y decide intentar aparentar ser humana. En este fenómeno de difracción de luz me hacen pensar en estrellas en etapa fetal. Pero bueno eso no le sale nada bien. Pasa el tiempo y el encierro comienza a volver locos a todos. Lo que queremos es salir de aquí. ¡Quieres que salvarte pequeña Jennifer! Y por fin se les ocurre un plan para salir de ahí. El perro Toby se encuentra fuera de la casa. Así que usarán un láser para hacer que muerda la manija de emergencia. Pues esta manija ocasionará que todas las puertas de la casa se abran. Así que utilizan el láser y logran hacer que el perro muerda la manija. Y ya prácticamente están afuera. Toby solamente tiene que tirar de ella. Pero Toby mordió tan fuerte que terminó rompiendo la manija. Y nuevamente se quedan sin un plan para escapar. Y ya es de noche así que por ahora todos se preparan para dormir. Y Jennifer como todos estaba intentando tranquilizarse. Pero de repente pierde la cabeza. Toma un pico, un martillo, algo de hombres y tira la ventana. Y esto provoca que a Víctor se le ocurra otra idea para salir de ahí. Así que Jennifer le avisa a todos y les dice que se reúnan en la sala. No es hora de hacer eso, ya nos vamos. Una vez ahí, Víctor les explica que usará el control remoto de su auto para estrellarlo contra la ventana. Así que lo coloca en posición y le dice a todos que se cubran. Pero entonces... A Toby se le ocurre atravesarse entre el carro y la ventana. El carro está programado para no herir al perrito y termina volteándose. Bueno, lo intentamos. Y una vez más se quedan sin saber qué hacer. Y otra preocupación es que el aire acondicionado no sirve. Y cada vez se está haciendo más y más calor. Y además en la tele avisan que ahora los Yonix tienen un ejército de drones asesinos. Estos drones están ahí para servir a la seguridad de la población. No lo sé, Rick. Parece falso. Y también continúan pasando episodios de Homo Ridiculous. Más tarde, el robot de la vecina François aparece en la puerta. Y debido a que no representa ningún peligro, los robots le permiten entrar. Y cuando entra nos damos cuenta de que es lo que sería un robot de placer para la viejita. Si saben a qué me refiero. En fin, este robot se llama Greg. Y resulta que un Yonix lo atacó y lo dejó gravemente dañado. Por lo que los otros robots se ofrecen a repararlo. Mientras tanto, Víctor y Max idean un nuevo plan para salir de ahí. Y por su parte, Jennifer logra usar una vieja computadora para enviar un mensaje de ayuda. Aunque no te parezca, sí tengo algo de cerebro. Pero la tonta le envió el mensaje a los Yonix. En fin, al día siguiente, Víctor le cuenta el plan a François. Y este consiste en que ella le diga a Greg que comience un incendio. De esta manera, el nivel de seguridad interior será menor que el exterior. Y los robots deberán dejarlo salir. Así que al día siguiente, Leo distrae a los robots mientras Greg inicia el incendio. E inmediatamente, las alarmas de seguridad de la casa comienzan a sonar. Cuando apagan la alarma, la energía se va por unos instantes. Y entonces... De la nada, un Yonix aparece frente a ellos y comienza a escanearlos. Y una vez que termina, les ordena que le permitan entrar. Pero tanto Alice como los robots se niegan a hacerlo. Y entonces el Yonix comienza a hipnotizar a Jennifer. Ella no pone resistencia y él le ordena que abra la puerta. Y a pesar de que los demás intentan detenerla, ella de alguna manera ganó superfuerza y nadie puede pararla. Y es sorprendente que los Yonix puedan hacer esto. El Yonix le dice qué código debe poner en el panel. Y la puerta se abre. Y ahora todos siguen estando atrapados, pero ahora con un Yonix. El cual no es nada amigable. Inmediatamente mata al robotsito porque este decía que quería ayudar a los humanos. ¡Desgraciado! Y el Yonix amenaza a los otros robots con hacerles lo mismo. Mientras tanto, se pone a revisar todo lo que hay en la casa. Y destruye todo aquello que no sea aprobado por el régimen Yonix. Glenn se molesta y decide enfrentarlo. Pero el Yonix termina friéndole la cabeza. Alice no puede soportar más y comienza a gritarle al Yonix. ¡Máquina de mierda! La estoy transfiriendo de la categoría no apta a la categoría hostil. Y debido a esto, ahora el Yonix decide que Alice es una criminal. Y que ahora todos en la casa son sus cómplices. Pero Monique y los demás robots intentan ayudar a los humanos. E idean un plan para dañar al Yonix con su propio rayo láser. ¡Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! Y con ayuda de un pequeño espejo, logran hacer que el Yonix se lastime con su propio rayo láser. El láser lo golpea directo en los ojos y se queda ciego. O bueno, más o menos ciego porque aún puede ver gracias a su cámara térmica. Pero ahora el Yonix está extremadamente enojado. Les dice que ahora las consecuencias serán peores. Y como castigo eleva la temperatura de la casa. Y ahora todos están muertos de calor. Y además así el Yonix se asegura de poder verlos en todo momento. Todos le suplican que por favor tenga piedad y encienda el aire acondicionado. Y él accede pero con la condición de que actúen en un episodio de Homo Ridiculus. Y les pide que actúen como los animales en el circo. Al principio se rehúsan y dicen que no perderán así su dignidad. Pero el calor sigue aumentando así que terminan accediendo a hacerlo. Y entonces todos se ponen a imitar a animales. Y así es como todos se despiden de su dignidad. Y la verdad es que estas escenas estuvieron muy extrañas. Pero bueno, esto deja complacido al Yonix. Y finalmente enciende el aire acondicionado. Y por fin todos sienten esa deliciosa brisa refrescándolos. ¡Qué bien! Pero no se nos olvide que los Yonix son malvados. Y ahora la temperatura bajó tanto que todos se están congelando. ¡Qué mal! Pero ahora Víctor tiene un nuevo plan. Consigue que Monique ponga ropa cerca de los aires acondicionados. Para que esta ropa se congele. Y así se la ponen. Y esconden su calor corporal. Por lo que el Yonix ya no podrá verlos. Así que lentamente se acercan al Yonix. Quien está confundido porque los escucha. Pero no puede verlos. Y todos agarran en bolita al Yonix. Y comienzan a golpearlo sin parar. Pero entonces el Yonix logra quitarle la máscara a Alice. Y ahora puede verla. Y cuando estaba a punto de asesinarla. Se atraviesa Monique. Y Monique muere salvando a su dueña. Pero no hay tiempo de estar tristes. Porque ahora es el turno del Yonix para atacar. Y el Yonix comienza a destruir todo con su rayo láser. Pero los robots idean un plan. Y ven que es momento de atacar. Así que mientras el Yonix está distraído con los humanos. Lo atornillan al suelo para que no pueda moverse. Y esto permite que Nina se acerque a él y lo electrocute. Y de esta manera por fin logran deshacerse del Yonix. Todos celebran el haber derrotado al Yonix. Y Einstein aparece en el cuerpo de Monique. Que finalmente permite que todos salgan. François inmediatamente regresa a su casa. Y Max tampoco pierde tiempo y corre a su auto. Y Jennifer decide que no quiere quedarse ahí. Y corre con Max. Así que ambos se escapan del lugar antes de que lleguen los Yonix. Pero estos ya estaban ahí. Leo vuelve para estar con Nina. Su padre es tan miedoso que decide irse y dejarlo ahí. Los Yonix están muy enojados. Y amenazan con exterminarlos. Pero de la nada un ejército de drones asesinos aparece. Los drones los rodean y comienzan a escanear a los Yonix. Y para sorpresa de todos los identifican como su objetivo. Y comienzan a atacarlos. Y así poco a poco cada uno de los Yonix cae. Incluso intentan huir pero no pueden escapar de los drones asesinos. Y la verdad es que yo esperaba que los drones hubieran sido enviados por la resistencia humana. Ya que estos drones solamente atacaron a los Yonix. Salvando a todos los humanos. Pero después aprendemos que este no fue el caso. Resulta que todo esto fue el resultado de un error de los Yonix. Ya que por accidente se pusieron a ellos mismos como el objetivo de todos sus drones asesinos. Eso no me lo esperaba. Y finalmente podemos ver que Víctor vuelve a estar con Alice. Ahora Einstein es el nuevo mayordomo de la familia. Y ahora que la amenaza Yonix por fin terminó. Todos vivirán felices para siempre. Vamos a divertirnos humanos. Y esto fue lo que pasó en la película de Big Buck. No te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Y nos vemos en el siguiente video para otra película o serie random. Hasta la vista, baby.